Con el especial asesoramiento y buen gusto de Estela Maidana y Lourdes Norona presentamos la moda de Sol y Luna. Diseños cortos y largos cobran vida en esta presentación que se ofrece en exclusiva para la teleaudiencia del programa con la colaboración de las hermanas Verónica y Vivian Breguins que lucen con mucha elegancia estas creaciones. En imágenes un vestido strapless corto que combina texturas. En el frente recamados en variedad de lentejuelas y mostacillas y crepe negro en la parte de atrás. Los accesorios incluyen estos aros argollas con bolas nacaradas en oro y plata. En los pies sandalias de gamusa de tacos Oxford con escarcha. Este diseño largo de un solo hombro ostenta textura de microtool en tonalidad fucsia con bustier drapeado con artesanales bordados de piedras, cristal de roca y mostacillas que toman forma de ramilletes y destellos. Los accesorios son de piedras multicolores y en los pies zapatos de escarcha rosa Dior de doble plataforma. La figura femenina se pone en primer plano con este vestido de diseño cruzado, envolvente con drapeados y plisados. Es de un solo hombro en el que descansan flores presentadas en ramillete. Los accesorios son de trasplateado, tonalidad que se repite en los zapatos con escarcha de doble plataforma. En la pasada final se luce este vestido de muselina, color visón, largo con cola cortada en varias capas. Nuevamente un diseño de un solo hombro con bustier drapeado y bordados de canutillos, lentejuelitas y perlas, además de piedras facetadas y aurora boreal. Accesorios de moda muy elegantes en sintonía con la creación. Y en los pies espléndidas sandalias de doble plataforma con glitter y vivos. Peinaron y maquillaron Mabel y Romina para divas a quienes agradecemos. Y la novedad de noviembre beneficia a las usuarias de tarjeta naranja que ofrece 14 pagos y 15% de descuento.